En el olvido cuesta recordar Cómo vestías tu forma de andar Sangra la herida, duele el final Sigo perdido en la ciudad Si aún no te has ido, esperaré A que la fiebre nos vuelva a hacer resucitar Todos los juegos nos salieron mal Una caída casi mortal Frente al abismo suena el adiós La despedida terminó Si aún no te has ido, esperaré A que el invierno nos vuelva a dar otra oportunidad A que la fiebre nos vuelva a hacer resucitar Viejos recuerdos en la pared Tan solo eso Y polvo de ayer Si aún no te has ido, esperaré A que la fiebre nos vuelva a ver Resucitar Resucitar Y si aún no te has ido, esperaré A que la fiebre nos vuelva a ver Resucitar Si aún no te has ido, esperaré Si aún no te has ido, esperaré A que la fiebre nos vuelva a ver Ya convertidos En polvo de ayer 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 En polvo de ayer